Nos pondrán muros pero nosotros aprenderemos a soltearlos. Con ustedes Elena Trujillo, saludos aquí en este espacio de psicoanálisis. Hoy dedicado a un webinar gratuito para aquellos que tienen preguntas al respecto de la formación como psicoanalistas. Vamos a ir conectando como nos hemos encontrado por vías alternativas a las establecidas, por cuestiones técnicas que nos han impedido estar como esperábamos a través de Zoom. Hay muchísimas personas inscritas, ahí ya aparece. Vamos pues, si me permiten, a compartir para que todos puedan conectarse como corresponde a sus expectativas, pero entendiendo que va a ser un poquito diferente a como lo habíamos pensado. Mientras tanto, saludarles, agradecerles estar aquí un día más. Para muchos y para otros, la primera vez que ven esta cara o que están en este espacio. Gracias por ello. Vamos a poner aquí el enlace para que todos puedan acceder y no se queden ahí. Y aquí preguntan ya. Muy bien, lo importante es que pese a todo, estamos aquí. Muy bien, todavía no hay comentarios, pero van a ir apareciendo y vamos a ir disfrutando de estos minutos juntos y de respondernos a ciertos cuestionamientos. La de Julieta, ya veo por aquí y aquí van a aparecer. Muy bien, Ramón Mañón desde México, Julieta, saludos. Bueno, no ha podido ser como estaba planteado y organizado para que todos fueran ese camino sabía rápida, pero algo va a tener que ver precisamente con el título que nos convoca. Afrontar el reto de formarse como psicoanalista. Afrontar el reto. Es decir que entre la formulación del deseo, quiero ser psicoanalista, quiero formarme como psicoanalista, yo quiero ser como ese o como esa, de ahí quiero trabajar en eso, quiero... Del dicho al hecho va a haber todo un camino de dificultades, de otras realidades y de deseos que no son eso que yo había planteado en un principio. Hola Matías, hola Yael, Lucy. Muy bien, primera vez que me conecto. Fabuloso, muy bien, pues aquí también Ángel, todos bienvenidos, gracias por estar. Y como digo, algo va a tener que ver si tomamos esa realidad que se produce, si la pasamos por los instrumentos del psicoanálisis, algo va a tener que ver con el título que nos convoca. No vamos a pensar que solo la técnica existe por su lado y que no existe la articulación psíquica que nos pone en el centro de la cuestión y nos pone en esa diatriba de que hay alguien que formula la demanda de quiero ser psicoanalista, quiero formarme como psicoanalista, yo quiero estudiar doctora como usted y hacer el trabajo que usted realiza. entre eso y la realidad, las transformaciones en la realidad objetiva para que uno pueda desempeñar esa función de psicoanalista que no es ningún ser, sino es una función, está articulada socialmente y tiene las condiciones que determina, claro, ese campo científico en concreto. Entonces vamos a ir pasando por algunas de las preguntas y algunas de las respuestas. Ya recuerdan que en nuestro encuentro de este miércoles habíamos estado hablando de algunos prejuicios y que no tenían que ver con una persona que podría plantearse claramente ese trabajo. Hay muchas personas que no tienen ninguna intención de acercarse a la teoría psicoanalítica, pero que tal vez en algún momento precisan de consultar a ese profesional porque les aqueja algún tipo de preocupación o sintomatología. Entonces, igual que uno va a un doctor y no tiene por qué tener ningún interés en cogerse un libro de medicina y leérselo, sino que ese es el trabajo del doctor, bueno, pues hay preguntas que nos podemos hacer todos sin tener que tener una relación específica con esa materia. Es decir, sujetos psíquicos para el psicoanálisis vamos a ser todos si nos ponemos en el centro de ese experimento y si no, pues no caemos dentro de esa disciplina, pero va a haber algunos para los cuales las condiciones de acercamiento al psicoanálisis van a ser diferentes porque aspiran al ejercicio de esa función como psicoanalista y por tanto aspiran a utilizar esos conocimientos teóricos de la disciplina psicoanalítica y los instrumentos técnicos para psicoanalizar a una tercera persona. Eso es lo que hoy nos reúne. Hola Paloma, hola, muy bien, muy bien, vamos conectando. Unos saludos a todos, nos podemos ver por aquí en el chat. Muy bien, muy bien, os leo, estamos, estamos, qué alegría, qué alegría que nada nos detenga. Ni siquiera la frustración de que las cosas no sean como uno las piensa o como a uno le gustaría o que sea diferente a lo pensado, que uno se podría estar peleando con una plataforma determinada en lugar de decir, bueno, vamos a buscar otras vías, vamos a hacer lo posible y reconocer los límites que cada uno de nosotros tiene y que viene marcado por su deseo y por su capacidad de trabajo. No cabe duda. Ser psicólogo, neurólogo, psiquiatra antes de iniciarse a la formación en psicoanálisis. Me interesa ser psicoanalista. Muy bien, vamos a ver. Entonces, estamos deseosos, ambiciosos. Cada uno de nosotros se sitúa en un mapa, en un punto diferente. Y para llegar al objetivo, que no va a ser ser psicoanalista, como estoy diciendo, sino el ejercicio de una función que depende de las condiciones que yo pongo y de las condiciones que pone la disciplina y cómo yo hago con esas condiciones que la disciplina me exige para su ejercicio, pues claro, la ruta para que cada uno llegue por su camino, por su vía del mapa a ese punto, va a ser diferente. Va a ser diferente y va a estar marcado, reincido, en lo que comentaba antes, por las propias características de cada uno. Y eso está marcado también por las condiciones por las cuales se articula nuestro aparato psíquico, en las cuales decimos que el concepto de represión es articulador porque es el que constituye el aparato psíquico dividiéndolo. Definitivamente, donde va a haber una parte inconsciente que va a ser reprimida y de la que solo vamos a poder saber a través de ese proceso de interpretación psicoanalítica. Es decir, a partir de un proceso de reconstrucción teórica, de interpretación. Ese inconsciente no tiene ninguna materialidad a no ser que se produzca en ese acto analítico y se produzca esa palabra y se produzca esa otra realidad que es la realidad psíquica y que no está en ninguna otra materialidad. Y luego va a haber en nuestro aparato psíquico un aparato perceptivo que es la conciencia que media nuestra sensibilidad a la hora de percibir aquellos estímulos que están fuera de nosotros y que perciben los sentidos y que no percibo todo. Mi inconsciente percibe todo, pero mi conciencia no percibe todo. Mi conciencia está modalizada por mi aparato perceptivo y por mi aparato moral. Es decir, por la tolerancia moral con la que yo me pueda relacionar con eso otro diferente a mí. Esa censura que ejerce la conciencia modaliza, por tanto, mi aceptación o rechazo, mi permeabilidad frente a esos estímulos externos, pero también frente a estímulos internos. Es decir, que internamente también percibimos, pero igualmente estamos modalizados por nuestra particular sensibilidad a nuestra aceptación o rechazo. Entonces, esas condiciones de que nuestro aparato psíquico se divida de esa forma por la represión, que la represión exista y sobredetermine el funcionamiento del sistema, condiciona que exista ese aparato de censura y, por tanto, esa capacidad del hombre y de la mujer de aceptar o rechazar aquello que es diferente, aquello que no encaja ni siquiera con todas las partes de su ser, sino con una parte que modaliza esa censura. ¿De acuerdo? Entonces, esa ideología inconsciente que tiene que ser interpretada para saber cuál es la ideología del sujeto, porque el sujeto la padece, no la conoce porque es inconsciente. Por eso tampoco conoce aquello de lo que se está perdiendo, aquello que censura. Lo sabe por sus efectos, lo sabe por las consecuencias que tiene para él o para ella eso que de la realidad no sé. Sin embargo, está y viene otro y me lo recuerda. Hola, Nadia. Saludos, Antonio. Entonces, estamos modalizados por esa condición y que en cada uno de nosotros nos pone en la situación de desconocer nuestro verdadero deseo. Hay un deseo que aparece conscientemente. Ahí decían, quiero ser psicoanalista. Pero eso no quiere decir que sea un deseo verdadero del sujeto, porque el deseo verdadero del sujeto se produce por los efectos. Por los efectos de la realidad, por sus reacciones y su relación con la realidad, su capacidad de transformar la realidad y transformarse. Y además la verdad para el psicoanálisis se produce con la interpretación y es transformación, es decir, no es una verdad inamovible. Por eso incido en esas frases anteriores en las cuales los requisitos para el ejercicio de la función como psicoanalista son otros mayores que aquellos que lo son para la mayoría de las personas que quieran acercarse como pacientes, como sujetos del análisis, son diferentes las condiciones. Cuando uno va a psicoanalizarse no se le exige ningún tipo de conocimiento teórico. Lo único que se le exige es el pago a tiempo de los honorarios al psicoanalista para que puedan existir esos horarios, para que pueda existir ese paciente, para que pueda existir la lectura de eso que acontece en ese proceso. Por tanto, el psicoanalista sea un psicoanalista en el ejercicio de la función para ese sujeto psíquico, sino no habría esa articulación. Se le exige eso. Luego se le exige, evidentemente, concurrir a las sesiones y asociar libremente. Pero sabemos que en el curso del proceso va a haber circunstancias en las cuales el paciente no va a colaborar, el paciente se va a quedar en el silencio, el paciente se va a ausentar de las sesiones, pero mientras siga ese contrato, mientras siga pagando ese contrato que establece que tales horarios son de ese paciente y que en ese horario hay un psicoanalista ejerciendo su función para estudiar ese sujeto que se muestra de esa manera, entonces esos silencios están incorporados dentro de esa articulación de la represión en ese sujeto determinado. Es decir, hay un paciente y hay un psicoanalista. Pero para el psicoanalista no es suficiente psicoanalizarse, es un requisito. El primer requisito para formarse como psicoanalista es estar en psicoanálisis. Y ya Freud, claro, los textos psicoanalíticos son los textos freudianos. El trabajo que Simon Freud realiza a lo largo de su trayectoria investigadora en el campo psicoanalítico y que se publican y que deben ser estudiados y no de cualquier manera. También tienen que ser estudiados de una manera en la que permita al candidato articular los conceptos, poder entender cómo ha ido construyendo ese conocimiento teórico sobre el objeto de conocimiento que es el inconsciente y cómo hay elementos que se han ido modificando al tiempo que se ha ido modificando el instrumento teórico en Freud y la práctica clínica que está articulada con la teoría, que es una articulación teórico práctica. Entonces, se le exige en primer lugar al candidato a psicoanalista que comience su psicoanálisis con otro psicoanalista más experimentado, un psicoanalista en psicoanálisis permanente, ya que no se puede ejercer el psicoanálisis si a su vez uno no está en psicoanálisis porque el inconsciente no lo tiene nadie, se produce. Entonces, si dejo de psicoanalizarme, dejo de estar en esa interpretación, en esa producción que te recuerda cada vez esa otra manera de expresión, esa otra alteridad que hay en ti y que es sobredeterminante de todos los procesos de tu vida, también de tu percepción y también puede ser influenciable tu pensamiento por los límites morales que impone la censura. Entonces, trabajar eso permanentemente para que el psicoanalista no caiga en sus propias fantasías, en el ejercicio de su función, sino que esté articulado por esa suspensión de su deseo y esa articulación de su escucha y de esa articulación teórica que se ha ido generando en uno y que va a determinar las condiciones de la escucha, por tanto, y que va a estar sometido a la transferencia de ese paciente. Entonces, se interpreta en la transferencia que produce ese paciente determinado. Entonces, punto uno, tengo que comenzar mi psicoanálisis. ¿Con quién comienzo mi psicoanálisis? Bueno, el psicoanálisis se estudia en escuelas de psicoanálisis. Ahí en el año 1926, Simon Freud publica un texto que se llama Análisis profano o Psicoanálisis y medicina, que es una conversación, él lo hace a modo de conversación entre un observador imparcial y Freud. Él va a utilizar este recurso en varias oportunidades que hace que alguien le interrogue y él va contestando esas preguntas. Este texto surge de colación, claro, ya son, desde que se publica la interpretación de los sueños en el año 1900 a 1926 ya hay un desarrollo, ya hay un establecimiento teórico, ya está articulada la teoría psicoanalítica, ya no es solo Freud el único psicoanalista, ya hay otros psicoanalistas en formación con él, ya empiezan a haber agrupaciones psicoanalíticas o instituciones que se van a ocupar de formar a otros profesionales. Entonces ya hay una evolución del psicoanálisis con respecto a ese primer momento donde era Freud el único que sostenía esta teoría y que practicaba ese método psicoanalítico. Ahora son otros los que quieren aplicar ese método y por tanto se tienen que formar en esa teoría en concreto y a partir de las técnicas que requiere el psicoanálisis y que no son cualquier otra, las que se han ido produciendo en ese desarrollo de investigación. Por tanto, ahí en el año 1926 a un discípulo de Freud, a Theodor Reik, pues le quieren prohibir el ejercicio del psicoanálisis. Él era psicólogo, no era médico. Entonces llega a otro país por las circunstancias de entonces y en ese otro país se le quiere prohibir la práctica por considerar que al no ser médico no puede hacer un ejercicio del psicoanálisis. Entonces ahí, frente a esa polémica, porque claro, Freud recuerda que no en todos los países existen las mismas articulaciones legislativas y la misma regulación de los profesionales. Hay países donde cualquier persona podía formarse como psicoanalista y desarrollar su práctica profesional y donde intervenía la justicia cuando algún cliente, descontento por los resultados, pues ponía una demanda y entonces las instituciones participan para aclarar el motivo de esa disputa. En otros países, sin embargo, el intervencionismo estatal era mayor y es mayor y entonces vienen a querer regular esa práctica y a indicar cuáles son los caminos oficiales para llegar a ese tipo de formación. Entonces él dice, en principio, hay distintos acercamientos en distintos lugares a esa regulación. Pero claro, nos tenemos que situar en una cosa. Quieren asociar el ejercicio de la disciplina del psicoanálisis con el ejercicio médico, es decir, que exclusivamente los que tengan la carrera de medicina van a poder ejercer el psicoanálisis, cosa que durante muchos años en instituciones psicoanalíticas se ha mantenido como tal, es decir, que ha habido como cierto clasicismo o clasismo para impedir que otros profesionales o que personas sin formación universitaria pudieran acceder a esa formación exclusiva de psicoanálisis, por ejemplo. Para lo cual hubo, entre ellas, el grupo cero, yo soy psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis grupo cero, les hablo desde ese espacio de formación, soy profesora del seminario Simon Freud, ustedes saben que estoy dentro de esa formación, de esa maquinaria que yo me formo en el grupo cero y formo parte de esa cadena de transmisión y sigo, por tanto, las indicaciones que la escuela establece y que el director Miguel Oscar Menaza establece en ese camino de la formación como psicoanalista. Pues el grupo cero nace como primer manifiesto en el año 1971 y luego en 1981 nace acá en España como escuela y nace como una respuesta también frente a esas instituciones monolíticas que estaban dificultando el acceso de otras clases sociales y de otros pensamientos políticos también diferentes al ejercicio del psicoanálisis. En ese momento histórico en Argentina acontecen diversos movimientos y acontecen diversos espacios. El grupo cero nace como una escuela de psicoanálisis y poesía independiente de cualquier otra institución mundial y una institución que se guía por la obra de Freud, de Simon Freud. Y que estudia la obra de Jacques Lacan, los libros, los textos y el trabajo de Jacques Lacan que era un trabajo que tenía que ver con la transmisión de Simon Freud y con la transmisión de los textos freudianos, no con otra cosa. Entonces, en ese rubro, en ese camino es donde se enmarca la formación impartida por el grupo cero que ya llevamos 41 años desarrollando ininterrumpidamente en España para el mundo. Desde entonces nos mantenemos en ese trabajo de seguir esas indicaciones que están establecidas en esos textos que son los que sirven para articular la formación de un psicoanalista. Textos fundamentales para la formación del psicoanalista porque va a ser fundamental no solo psicoanalizarse en el diván sino luego estudiar los textos, luego estar en grupos de estudio de forma continua, estar en grupos de trabajo y luego en esa formación va a tener que participar a su vez en la transmisión del psicoanálisis a través de la inscripción social del psicoanálisis, es decir, trabajando para la institución que lo forma. Y ahí volvemos al texto análisis freudiano donde Freud nos dice no solo nos han puesto todas las trabas posibles para nacer como disciplina científica no solo la medicina, las instituciones médicas nos han rechazado, nos han maltratado, nos han dicho que lo que planteaba el psicoanálisis carecía de fundamento. Muchos voces en ese tiempo rechazaban la teoría del inconsciente simplemente porque hablaba de la importancia de la sexualidad y porque modificaba la relación que una disciplina sobre la salud tenía que tener a ese respecto en ese campo. Entonces había que cambiar una forma de pensar que estaba muy influenciada claro, por la moral, por condiciones afectivas que es lo que viene a manifestar en este texto que frente a ese trabajo, ese camino que cada uno de los que dicen quiero formarme como psicoanalista o quiero ser psicoanalista ese camino de donde estoy a llegar a ese objetivo que nunca se va a llegar pero que es como en cualquier disciplina es ese caminante, ese hace camino en andar bueno pues sigue usted caminando en ese camino que nos indica Freud con sus textos que nos indican las condiciones del objeto inconsciente que nos indica los límites del método de interpretación los límites que toda disciplina tiene donde abarca un campo determinado y fuera de ese campo no tenemos los instrumentos para poder leer o intervenir eso es fundamental también el sujeto necesita límites para poder saber con qué puedo contar y con qué no puedo contar a qué tengo que prescindir y con qué me tengo que nutrir o con qué tengo que contar para poder desempeñar esa función determinada entonces hay que poner límites para que pueda crecer en el camino oportuno entonces ahí nos indica por un lado los obstáculos que se le pone a la disciplina psicoanalítica para que exista como tal y para que desempeñe su ejercicio claro que sería muy positivo que cualquier persona que se quiera acercar al ejercicio del psicoanálisis pues se forme como médico o como psicólogo o como matemático o como físico cualquier formación nos está dando elementos para pensar para transformar nuestra lectura de los hechos y de la realidad pero claro todas esas formaciones implican un tiempo implican un camino y claro si uno tiene que estudiar medicina psicología, psicoanálisis y tal pues cuando empiezas a atender pacientes tiene 60 años entonces no es preciso nos indica ahí que uno se haya formado como psicólogo o como físico o como médico previamente en primer lugar porque ninguno de esos campos distintos que son campos que ahora mismo están porque llevan otra trayectoria y bueno y sus condiciones de transmisión son diferentes pues son formaciones impartidas en institutos universitarios en entidades universitarias reguladas por el Estado están determinados cuáles son sus currículum de formación y aquellos elementos que son extracurriculares que son alternativos y que no están dentro de ese tronco necesario que reconoce el Estado para poder decir que uno es titulado como tal y por tanto ser reconocido estatalmente como eso entonces el psicoanálisis no está incluido dentro de la medicina ni de la psicología ni de las matemáticas ni de la física ni de la filosofía el psicoanálisis no puede caber en la estructura universitaria por las condiciones por las que se produce el objeto inconsciente se produce por interpretación y requiere por tanto que no va a ser la acumulación de conocimientos como uno va a la carrera y está estudiando y se lo aprende y tiene que hacer el examen y no importa luego si me lo sé o no me lo sé importa que haya aprobado importa el título como la mayoría de las personas actualmente se forman en la universidad para sacarse el título pero no con un interés o un desarrollo que te modifique con respecto a lo que eras antes porque si uno pasa cuatro años por la universidad y se forma en un montón de pensamientos de evidencias de trabajos de otros como uno no va a cambiar su forma de pensar de cuando empezó ahora como uno no va a renunciar a ciertos prejuicios como uno no va a renunciar a ciertas opiniones entonces eso requiere una transformación personal en el ejercicio del psicoanálisis eso está clarísimo no requete claro es decir que como indica amenaza dice el psicoanalista tiene que olvidarse de toda la fotografía es decir tiene que renunciar a su pasado tiene que renunciar a sus tendencias personales tiene que renunciar a ser un sujeto para ser un sujeto de la ciencia de la disciplina para estar determinado por el pensamiento psicoanalítico y si no no puede ejercer el psicoanálisis y eso requiere un trabajo permanente porque la tendencia que todos tenemos es a negar el inconsciente a racionalizar el inconsciente a querer aprenderlo y hacerlo dogma hacerlo religión y eso no es el psicoanálisis o no es el inconsciente hola cancelado muchas gracias por tu presencia y por tus palabras gracias Juan también a ti entonces elementos que ya estamos diciendo uy esto no es no es tan fácil como yo me pensaba que me escribo en la facultad con toda la ilusión que uno tiene se inscribe va con los colegas el librito luego sale de marcha y algún día te tocará trabajar también nos divertimos también hacemos muchas otras cosas pero tengo que estudiar permanentemente los textos tengo que estar permanentemente trabajando en contra de una tendencia que hay en uno que es a a guiarse por la razón a guiarse por la conciencia a imponer los gustos a imponer la moral y a olvidarse de esos elementos teóricos que son pilares hay personas que se hacen llamar psicoanalistas y que uno los escucha y él escucha como niegan la sexualidad infantil como niegan o como operativizan esa sexualidad infantil racionalizándola y dando consejos sobre educación a los padres o dando consejos a los pacientes o haciendo la interpretación como si fuera una explicación una comprensión que el sujeto tiene que tener sobre sobre su inconsciente cuando eso no es el psicoanálisis no se le habla a la razón o a la conciencia se le habla al inconsciente se le habla desde ese lugar de la transferencia desde ese lugar donde el sujeto no sabe que es desde ese lugar que el sujeto no sabe que está pero desde el cual habla desde ese lugar que el psicoanalista no sabe que está porque no es consciente desde ahí desde ese ejercicio de la función desde eso que ha escuchado y que ha extraído del paciente en esas sesiones en otras de ahí articulado con lo que nos indica la teoría que tiene que ver con las condiciones del desarrollo de nuestro aparato psíquico que tiene que ver con el inconsciente pre-consciente conciencia yo-ello super-yo que tiene que ver con ese deseo indestructible que está regido que tiene que estar regulado para que pueda materializarse para que pueda transformarse si no si no lo nombro si no trabajo para darle una materialidad ese deseo no puede realizarse y no puede ser de cualquier manera porque pondría en peligro al propio aparato o al propio sujeto es decir que eso que es de la realidad me viene a poner límites y me viene a decir que no puede ser caballero señorita como a usted le apetezca que se tiene que inscribir en el seminario que se tiene que inscribir en la escuela que tiene que seguir las indicaciones que establece la dirección de la escuela para que usted pueda transformarse con la disciplina en un psicoanalista eso requiere una modalización de su narcisismo eso requiere abandonarse para ser otro que usted cuando uno lo que quiere es reafirmar su yo cuando el narcisismo lo tenemos por montera como los toreros y vamos por la vida como narcisos y luego claro nos ahogamos porque narciso se ahogó todo aquel que se deja llevar por una disciplina es decir por el trabajo y por lo que el trabajo nos encamina pues logra logra mucho más de lo que esperamos y esos esos pensadores esos escritores que han aportado algo de valía incuestionable en el sentido que han aportado un camino una nueva vía una nueva visión para la humanidad pues han sido esas personas que han renunciado o que han modalizado su narcisismo para guiarse por bueno por ese deseo que comandó su vida que fue el trabajo que fue la investigación que fue la pintura en este caso nos comanda el deseo de Freud el deseo entregado a esa materialidad teórica que es la teoría del inconsciente que es el psicoanálisis que es el método de interpretación y que tenemos ahí todas las condiciones para poder cumplir ese deseo pero que ya va a pasar por la batidora va a pasar por el proceso simbólico en este caso que articula no el estado nos van a venir a decir cuáles son las materias que tiene que dar un psicoanalista no es la facultad de medicina donde se da medicina pero el psicoanálisis no entra dentro de de la rama de la medicina aunque sean disciplinas diferentes son compatibles una se aporta a la otra pero tenemos que entender también que la medicina se encarga del campo del orgánico y que el psicoanálisis se encarga del campo de lo psíquico y que lo psíquico sobredetermina lo orgánico que la investigación nos ha mostrado que no solo se producen síntomas psíquicos como producto efecto de esa represión ejercida en el sujeto sino que también se produce la muerte también se producen las enfermedades orgánicas y que todo acto de la vida del sujeto está determinado por sus condiciones inconscientes es decir por su articulación edípica y su reacción frente a esa articulación aunque no nos guste aunque no nos guste aunque no lo queramos aceptar el producto efecto de la investigación ha mostrado que esto es así y mientras nos queramos pelear con eso estamos todavía en ese periodo previo a los descubrimientos psicoanalíticos y por tanto todavía no hemos llegado hay un elemento también muy importante en la formación del psicoanalista que es el proceso de la escritura en el grupo 0 una de las condiciones de la formación del candidato a psicoanalista va a ser que va a tener que ir publicando textos que den cuenta de cómo ha sido formado de cómo está procesando su transmisión para mostrar sus errores para poder modificar sus errores para poder ver qué es lo que todavía no puede pensar que es aquello que lo tiene mal concebido uno tiene que mostrar con la escritura con esa materialidad que es otra la del habla tiene que mostrar cómo cómo está estudiando eso forma parte también de un elemento importante porque el psicoanálisis en la formación del psicoanalista y también en el psicoanálisis de una persona que viene se tumba en el diván habla de sus cosas y parece que nadie se entera pero el psicoanálisis es un hecho exquisitamente comunitario es decir que es sus efectos se ven se escuchan aunque yo quiera ocultarlo no puedo ocultar mi forma de pensar mi forma de hacer y los cambios de mi forma de pensar y de hacer es decir que soy un efecto un producto efecto de esas condiciones inconscientes y por tanto es comunitario no lo puedo ocultar si lo oculto me lo estoy privando a mí de disponer de ello entonces es como si no lo si no me he transformado todavía no me ha llegado la interpretación todavía no estoy en análisis me tengo que transformar la interpretación me transforma y es desde esa transformación que se puede seguir evolucionando y si no me quiero transformar pues todavía no no he aceptado las condiciones de este juego que que es el el psicoanálisis sino de este campo donde uno viene a demostrar el pensamiento inconsciente viene a estudiarlo a descubrirlo no a pelearse es decir yo no tengo inconsciente a mí no me pasa eso bueno entonces ¿para qué vienes? aquí usted viene para ser un soldado del inconsciente un soldado del psicoanálisis para querer conocer descubrir y ampliar su relación con el mundo no para venir a reprimir y a a ser un soldado de la represión de la conciencia de las dictaduras de la razón entonces también importante el el psicoanálisis grupal es decir poder estar en espacios donde otro psicoanalista nos pueda interpretar nuestra relación con los compañeros nuestra relación con los profesores es un es un no es algo que pueda ser posible en la universidad en ese desempeño rápido que el mundo actual ahora se nos muestra hago un cursito y ya está y pongo mi título en la pared bueno eso no tiene nada que ver con el psicoanálisis y con el ejercicio de la disciplina psicoanalítica entonces es un es un ejercicio para toda la vida es una militancia para el no para ese ese pensamiento esa manera de estar en el mundo que incluye otras disciplinas científicas pero incluye ese siglo XX esa ruptura en el pensamiento de la época y ese nuevo campo de conocimiento y ese nuevo método por el cual puedo producir algo nuevo que era el inconsciente el inconsciente reprimido que es tener en cuenta mi sexualidad infantil como articuladora de la sexualidad que como adulto tengo y sexualidad como todos los elementos que me vinculan que me relacionan con lo que hago no solo la sexualidad de la genitalidad sino todo lo que hago entonces es interesante esa interrogación para mostrar que claro no se trata de de actividad genital de libertad o libertinaje sino se trata de la capacidad de trabajo es decir de la implicación del sujeto como un elemento de una materia prima un sujeto que aporta el deseo que va a utilizar unos determinados instrumentos para producir algo nuevo en la realidad es decir generar un producto efecto que no estaba antes el psicoanálisis nos pone en esa disciplina de eliminar todos esos obstáculos que están en nosotros mismos y que también nos son transmitidos por las sociedades en las cuales se niega la importancia del trabajo como única capacidad de producción de un sujeto la única posibilidad de ser feliz la única posibilidad de transformar las condiciones con las cuales uno llega a este mundo la mayoría de los seres humanos requerimos de transformar las condiciones con las cuales hemos venido para poder gozar de la vida y si no pues aunque tú seas rico y te lo den todo y hay tu carrito y te lo den todo pero hay un montón de goces que si tú no te lo haces pues no te lo puede dar otra persona entonces no se trata de tener la suerte o no de que me lo den hecho sino que hay cosas que si tú no las haces no van a existir para ti entonces el psicoanálisis nos libera de esas adormideras esos adormecimientos incentivados por las sociedades actuales que también trabajan como el neurótico reprimiéndonos adormeciéndonos llegándonos por cauces donde nos muestran una aparente felicidad que es una aparente en realidad permanencia en el principio del placer y que es el campo donde se desarrollan las enfermedades psíquicas y las enfermedades orgánicas entonces cuando salimos de ese campo del placer aparece ese otro principio de la realidad aparece ese trabajo aparece esa conveniencia aparece las decisiones aparece las renuncias de aquello que no es conveniente por ese camino conveniente para el sujeto y que le permite desarrollar una larga una larga vida una larga vida porque el deseo inconsciente para su realización nos requiere comida por tanto nos cuida nos cuida no nos lleva a la muerte el deseo inconsciente nos va cuidando porque nos necesita vivos Hola Cuauhtemoc muchas gracias Hola Samuel importante darnos cuenta de que de que no es con opiniones que nos formamos como psicoanalistas no es con cualquier libro que diga psicoanálisis no son con los textos de Freud es dentro de una estructura de una escuela es dentro de una regulación establecida para la formación es dentro de la interpretación de los desvíos del candidato interpretación de las situaciones en las cuales se quiere atentar contra el funcionamiento del inconsciente junto a la expresión con la la producción de de aquello que que además se va transformando porque claro también aceptar el grupo cero hace 20 años en estos días el día lunes mañana se va a estrenar a las 9 de la noche en horario español en grupo cero televisión en youtube y en facebook un documental que ha realizado Clemence Lunís sobre Miguel Oscar Menaza el director del grupo cero y hacemos un viaje en el tiempo es decir una pre-coup hacemos como un corte como una extracción de elementos fundamentales que hace 20 años Menaza pulsaban en el grupo cero de entonces en el año 2002 son fragmentos de clases son elementos sociales y culturales que formaron parte de ese momento histórico del grupo cero y que ahora retomamos para darnos cuenta de que de que estamos ahí y de que el tiempo ha pasado y de que hay cosas que entonces se dijeron y que ahora cobran sentido y vemos sus efectos entonces interesante les invito se llama La pelea es un documental que mañana se estrena en grupo cero televisión a las 9 de la noche luego queda en los canales para que ustedes lo puedan ver muy muy interesante ese Miguel Oscar Menaza de entonces pero mostrar que eso que ya se ha producido que está en las películas que está en los libros que está en las exposiciones de pintura es decir eso que la historia va produciendo dentro de un campo los elementos fundamentales se van quedando y los no fundamentales desaparecen y esos fundamentales van dando lugar a transformaciones el grupo cero de 2022 sigue siendo ese grupo cero que se fundó en 1981 pero se ha ido transformando es decir que hay elementos que ahora están en los libros y se van a procesar en la estructura de los candidatos futuros de otra manera que la formación psicoanalítica sigue siendo tan estricta y rigurosa como entonces pero que además también se ha incorporado una importancia considerable en ese campo del arte ese campo donde el psicoanálisis tiene que agarrarse para poder llegar al resto de personas para poder darnos cuenta de que si reprimo el psicoanálisis estoy reprimiendo la poesía estoy reprimiendo la música estoy reprimiendo aquellas vetas artísticas en las cuales se producen cosas nuevas porque si no tendemos al empobrecimiento del pensamiento y el arte no existe sin empobrecimiento no existe con empobrecimiento perdón es decir el arte actual está empobrecido porque hay una represión intelectual ejercida por no querer reconocer que la psicología no abarca al inconsciente que la medicina no abarca al inconsciente que esos instrumentos sociales los tenemos que usar para la educación para la salud de la población para el trabajo de los gobernantes y no se está utilizando como como debiera entonces no darnos cuenta de que tenemos que utilizar todos esos instrumentos ese bagaje histórico de los 40 años del grupo 0 de la obra de Simon Freud del trabajo de Lacan utilizarlos para este tiempo que vivimos para las necesidades sociales que tenemos para las condiciones de la salud de la población y nuestra intervención en dicha salud y sobre todo para no caer en la perversión de los profesionales para no caer en los desvíos que no se alejen de esa formación que no es de cualquier manera que es como Freud nos indica como la escuela nos está indicando que es ese psicoanálisis permanente del psicoanalista con un psicoanalista que a su vez esté en psicoanálisis con una escuela en una escuela en una formación permanente no hay un título de psicoanalista porque es tu formación permanente tu concurrencia a los cursos tu dar muestras de cómo lee los textos dar las clases publicar los libros ahí se ve si estás o no estás tu trabajo en la difusión de los eventos culturales tu lucha por llevar el psicoanálisis a los lugares donde no estaría tu valentía frente a cualquier hecho social o circunstancia familiar en la cual uno no abandona su pensamiento psicoanalítico y lo defiende frente a los atentados que nos quieren encerrar en esa moral estrecha y sórdida que es la de esa sexualidad perversa esa negación de esa ley que tiene que establecer unos límites unos límites entonces tenemos que ser soldados para denunciar en aquellos espacios en los cuales estén transgrediendo esos límites importantes y fundamentales para que exista la salud mental así que importantísimo no desviarnos no equivocarnos de camino o si te tomas otro camino te cambias de nombre y te pones psicoterapeuta psicopedagogo psico 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 pero no uses el término psicoanalista porque el término psicoanalista se usa para aquellos que ejercen el psicoanálisis con seriedad y como corresponde como está indicado en los textos freudianos y en las escuelas avaladas por el desarrollo histórico que han tenido y que muestran que lo que hacen en sus aulas y en sus divanes es psicoanálisis y no es eufemismo o querer engañar a la gente diciendo que es psicoanálisis cuando lo que hacen es una psicología barata de aconsejar y de meterse en la vida de las personas eso no es psicoanálisis comienza una temporada ya saben que esta semana anterior ha comenzado la nueva campaña 2022 2023 en la escuela grupo 0 hemos celebrado el cumpleaños del director hemos inaugurado nueva sede estamos en Madrid y por tanto han comenzado nuestros seminarios de formación si si usted desea estudiar psicoanálisis o formarse como psicoanalista o si usted desea cambiar su forma de pensar y ver que es lo que ha escrito que ha publicado Freud como piensa Freud y luego no sabe lo que va a hacer con eso pero va a tener esas lecturas ese conocimiento sobre un pensamiento muy importante de su época bueno los caminos son los seminarios impartidos en este caso por el grupo 0 que son ese estudio con exigentes programas es decir un trabajo de los textos ya muy estudiado a lo largo de los años y por eso se considera que tiene que seguir realizándose de esa forma en esa lectura permanente donde cada vez se tiene que trabajar el texto y no se puede uno quedar en sus trabajos anteriores y como hacen los universitarios ¿no? lo escribí una vez y ya te lo estudiatelo tú no aquí cada vez hacemos el trabajo aquí interpretamos en transferencia y las clases también incluyen esa transferencia del candidato con su escuela y con sus profesores así que bueno ese es el reto es un gran reto es un bello reto el de formarse como psicoanalista es una gran aventura un verdadero viaje muchos de ustedes son testigos de algunos de esos verdaderos viajes para varias personas que bueno que nos exponemos frente a ustedes y que les mostramos como nos vamos transformando como estamos en esa máquina grupal de producción de sujetos y como es exponiéndose cada vez pues a ese compromiso de dejarse llevar por el deseo y por el trabajo y como eso se hace dentro bueno de esa realidad y de esa institución de esa escuela de esa grupalidad que nos muestra que que no nos podemos quedar cómodamente en casa o paseando sino que tenemos que militar para que eso llegue a otras personas que conozcan la importancia del inconsciente para sus vidas la importancia del psicoanálisis la importancia de transformarse para poder curar esas heridas que les aquejan me gusta la evolución que realizan constantemente y más cuando tienen como habilidad la flexibilidad para enseñar y sacarle el jugo a sus alumnos acepto el reto doctora Elena bueno pues espero espero que se animen les invito a a incorporarse a las aulas del grupo cero todos nuestros seminarios imparten presencialmente en Madrid pero fundamentalmente la nueva época nos trae ese desarrollo online estamos con alumnos de muchos lugares del mundo que están presentes en nuestras clases y por tanto están presentes en ese futuro de que haya psicoanalistas del grupo cero en muchos lugares del mundo que haya muchos lugares en los cuales haya profesionales que atiendan la salud de la población es fundamental es fundamental es una profesión con muchísimo futuro pero que tiene que ser practicada con seriedad que tiene que ser estudiada como corresponde como está determinado que así sea y que y que no es con cualquier camino que no es dejándome estafar o estafando a la gente como voy a conseguir ser psicoanalista para eso haz otra cosa esto requiere la integridad de un hombre sin mirada alguien que que esté aquí no para para egolatrarse sino para ser un trabajador del psicoanálisis y hacer lo que sea preciso hacer por esa disciplina y por los otros seres humanos y cuando los otros seres humanos no necesitan pues vamos a estar ahí con el psicoanálisis con esa herramienta para la cual nos formamos para poder aplicarla y desarrollarla y que llegue lógicamente al futuro y siga y siga ese camino de evolución como como ciencia y bueno y que para que las generaciones futuras pues vivan en mejores condiciones que nosotros y y puedan disfrutar de ese de ese don que es el trabajo la capacidad de trabajo para desarrollar inteligencia para desarrollar amor para desarrollar instrumentos para que el ser humano siga evolucionando allá donde nos toque estar allá donde nos toque estar así que para que no sean los límites morales los que marquen nuestro destino sino para que sea el pensamiento la imaginación y el trabajo los que los que nos lleven nos lleven lejos y a mejorar nuestras condiciones de vida bueno afrontar el reto algunos lo estamos afrontando estamos en ello y ya ve que no sufrimos que lo llevamos muy bien que además nos aporta pues pues una vida nos hace construir una vida una vida privilegiada porque toda la vida eh guiada por por el trabajo por estar con otras personas por por la renuncia al propio egoísmo en favor del amor pues es una vida satisfactoria si somos más podemos ser mejores ahora queda tu parte decir pues bueno yo también inicio mi compromiso y me dejo llevar por esa aventura de la formación esa aventura del psicoanálisis propio y ver como en cada uno se va anudando ese deseo ese viaje particular hasta llegar a tu meta bueno cualquier cosa que ustedes necesiten a este respecto estamos a vuestra disposición en la escuela grupo cero punto com con ustedes selena trujillo disponible en estas páginas del grupo cero leyendo sus mensajes y comunicándome con ustedes para poder orientarles en lo que fuera preciso pasen una feliz tarde noche mañana allá donde estén gracias por por estar por compartir nos vemos el próximo mes el próximo mes pondremos un nuevo título y estaremos por aquí por facebook no nos vamos a engañar con otros métodos aquí nos encontramos muy a gusto muchas gracias y nos vemos en un ratito porque nos vamos al teatrillo grupo cero a celebrar los 84 años de la decana de enorme amenaza psicoanalista y médico y poeta y cantante de tango bueno una gran mujer que se entregó al reto del psicoanálisis y ahí aparecieron muchos más retos para ella así que a seguir ese ejemplo posible un fuerte abrazo amigos muchísimas gracias por vuestros comentarios por compartir hasta la próxima y yo y yo